Vamos a hablar del Festival de Música Barroca, una agrupación norteamericana impactó en su presentación. Música Esta es la participación de los norteamericanos en el marco de este Festival de Música Barroca que concluirá el próximo domingo. Si usted no fue, tiene tiempo de hacerlo para poder asistir. Para ello, hemos buscado el testimonio de los asistentes. ¿Qué les produce escuchar esta música ahí en los recintos, en las iglesias, donde se desarrolla el festival? Esta es la opinión de la gente. Me encanta este tipo de música. Creo que es lo máximo que uno puede experimentar. Es algo muy hermoso, diferente a todo. Esto es una cosa importantísima para la espiritualidad de la población. Nos ponen en tranquilidad, otros en un estado de emoción y otros en un estado de ánimo, así alegre. Tranquilidad, paz, armonía. Me gusta. Excelente, por eso estoy aquí. Hasta ahorita todos me han encantado. Son muy hermosos, la verdad que es impresionante y qué bueno que en Bolivia ya se estén dando esta clase de conciertos. Franklin Cisternas está en este momento para que escuchemos a un grupo. ¿Dónde está Franklin y a quiénes vamos a escuchar? Bien, José Gary, me encuentro en uno de los recintos donde estas personas ensayan para posteriormente dirigirse a los diferentes recintos donde ellos nos deleitan con estas canciones. Estamos en este momento con parte de la orquesta Bach Colling Fium San Diego, donde están interpretando en este momento ya una de sus melodías y yo lo voy a dejar con el audio ambiente, José Gary. Gracias. 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 disfrutando los diferentes recintos que se han habilitado, iglesias acá en la ciudad de Santa Cruz y también en la Chiquitanía y en Camiri. Estoy en este momento yo con su director, el señor Rubén Valenzuela quien nos va a dar más detalles este festival continúa y ha sido todo un éxito ¿no? Sí, es la primera vez que estamos en el festival aquí en Bolivia estamos muy excitados por esta oportunidad 25 mil personas, José Gary que han escuchado los conciertos que se han producido desde que ha iniciado este festival de música barroca. ¿Qué es lo que nos han interpretado hoy aquí? Es una obra de las Misiones de California del siglo XVIII ¿Dónde se presentan estas noches? En Concepción no soy seguro dónde, pero es en la ciudad de Concepción. Muchas gracias José Gary, entonces ¿qué le ha parecido? Esto tiene tiempo usted todavía si no ha podido oír al amigo televidente también se quedan hasta el día domingo viernes, sábado y domingo son las últimas oportunidades para poder asistir a estos conciertos y disfrutar de esta música renacentista y barroca. Maravillosa, yo creo que si cabe un término es maravilloso, sin ninguna duda este festival de música barroca. Tiene viernes hoy, sábado y domingo para ir, puede elegir una provincia si es que decide tomarse el fin de semana también para ir a escuchar esta música que según los musicólogos son una joya histórica y además en el marco como se tocan en las iglesias, le brinda un ambiente único, así que hay que disfrutar de este nuestro festival. Gracias, muy amable, muchas gracias Don Franklin por este reporte y esta probadita del festival. 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 Gracias.